Había abandonado en persona, me fui y la dejé sola, venía a verla. Claro, venía a verla. Si el teléfono la atiende siempre ella, agarré y llamá por teléfono. Están haciendo algo que no va a la cara, está haciendo algo que no va a lo que está haciendo a la cara. Y según ella me dijo, porque pasó otra cosa más, cuando incendiaron a una mujer en Puerto Madero, dejaron un buzo quemado acá en la escalera. También con el día de las amenazas y dejaron otra cosa quemada acá en la esquina. Vos te habías ido de vacaciones, pero yo te lo dije, preguntale al barrio. Como cuando quemaron el auto, rompieron el vidrio del auto acá, después de mandar un mensaje puntual y demás. Claro. Que nosotros no tenemos auto, pero ellos creían que era nuestro, no sé por qué. No sé, no sé por qué. No tengo idea. Y será por alguna otra mentira que se habrán mandado. Pero nosotros nunca tuvimos auto. Vos me viste a comprar con el auto a mí, claro, ¿no? No sé, no sé por qué. Bien. Gracias.